¿Hay personas a las que quieres más que a otras? Porque sí, porque la vida es así, no la he inventado yo. No hay amor sin admiración y enorme admiración es la que siempre ha generado Víctor Luque, al que hoy los premios AMAS rinden homenaje porque se le quiere y porque se lo merece. Víctor Luque es el nombre artístico de Víctor Pérez del Villar Luque, músico global de larguísimo recorrido, sobre todo como guitarrista, un auténtico virtuoso de la guitarra y muy buen cantante. Pero que nadie se olvide que Víctor Luque es campeón del mundo, campeón del mundo de armónica, sí, de armónica, un instrumento pequeñín, chiquitín, casi de bolsillo, pero grande en sonoridad como lo es el propio Víctor. Pero no adelantamos acontecimientos, no hagamos spoilers, no nos precipitemos, vayamos por partes. Víctor Luque nace en su Oviedo natal en 1938, en una época convulsa y complicada para Oviedo y para toda España. Enseguida se da cuenta que le gusta mucho la música y que además está dotado para ella, que tiene ese don, ese talento necesario para ese arte que tanto le fascina a él y creo que a todos los que estamos aquí de cuervo presente en el Tato Filarmónica y nos están escuchando y viendo en la TPA. Porque lo que nos une a todos es precisamente la música, casi, casi, casi el alfa y el omega que ha marcado la vida de Víctor Luque. Ya de Yogurín empieza a tocar la guitarra, pero por esas casualidades casuales que tiene la vida, forma parte del quinteto de armónicas de la Praviana, que se llama así no porque sean de Pravia, sino porque les patrocina precisamente el anís de la Praviana, lo que les permite comprar el instrumental imprescindible para presentarse al campeonato del mundo de armónicas que se celebra en la mitad de la década de los 50 en la localidad italiana de Pavia. Y... pues lo ganan, lo ganan. Víctor podía haber seguido con ese instrumento y posiblemente habría sido tan bueno como Larry Adler o Tom Stillerman porque le sobraba talento y calidad, pero volvió a la guitarra para demostrar precisamente eso, que le sobra talento y calidad. Ya en 1955, con tan solo 17 años, empieza a recorrer el mundo con su inseparable guitarra. Tomen nota, cojan un papamute y vayan aprendiendo. Está en Bélgica, Suecia, Dinamarca, Holanda, Italia, Alemania, Suiza e Inglaterra. Se da unas vueltecitas por el Sáhara, Argelia, Marruecos, Libia, Senegal y Sierra Leona. Pasa temporadas en distintos lugares de Estados Unidos, como Los Ángeles, Alburguerque y Miami. Y sin dejar el continente americano, recorre siempre con su guitarra, no nos olvidemos de ella, de la guitarra, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico y Jamaica. Todos estos viajes, todas estas estancias, le enriquecen personal y musicalmente. Su repertorio se amplía de manera sustancial y le dan una versatilidad apabullante que, unido a su virtuosismo, le hacen ser un intérprete colosal. Entre viaje y viaje, entre tanto de aquí para allá, Víctor algunas veces y afortunadamente recalaba y paraba un poquitín en su obiedo natal. Y nos regalaba algún que otro recital el que nos dejaba pasmados a sus fans y seguidores porque igual tocaba una versión del Eleanor Ritmi de los Beatles que una zamba, una chacarera, una milonga o un ractal. Ese amor por todas las músicas es lo que nos dejaba extasiados a los aficionados porque era raro y hasta fascinante. Éramos tanto sus seguidores que aún recuerdo un recital que dio en el antiguo salón de actos de Cajastur, en la Escandalera, en Noviedo, aquel saloncito al que se entraba bajando un callejón y que como el aforo era tan pequeñín que para acceder y poder ver y oír a Víctor había una cola tan inmensamente larga que subía por la calle San Francisco y llegaba hasta el edificio histórico de la universidad. Y es que asistir a un concierto del viajero Luque era casi un lujo, porque en Oviedo daba pocos, porque, jolín, siempre estaba de viaje, caray. Por si faltara algo, a Víctor siempre le ha gustado experimentar un poco. Recuerdo que en una de esas pequeñas estancias en su Oviedo natal dio otro recital el que nos dejó estupefactos porque tocó con una guitarra a la que le había puesto cuerdas de violonchelo. Sí, sí, lo he dicho bien, violonchelo. Y lo había puesto para conseguir un timbre diferente, un color distinto, un sonido cuasi disérgico. Víctor también tocaba en Berlín, en París, en Madrid, donde pasaba estancias tocando en el mítico Paz Dallas de la calle Orense en compañía del también novetense Luis Miguel Ruiz de la Peña, violinista de amplio espectro y con el que formaba un dúo que recordaba a otro dúo mítico formado por Django Reijard y Estefan Grappeli. Víctor y Luis Miguel nos regalaron un inmenso e inolvidable recital en el Teatro Campo Mordo-Viedo con un repertorio en el que lucía con sonolidad propia el mítico Tiger Rock y ambos demostraban su caridad y su virtuosismo. No me quiero olvidar de otro recital que dio Víctor en este Teatro Filarmónica en el que estamos, en el que se dio el capricho de no tocar la guitarra, solo de cantar, de cantar, eso sí acompañado de una playa de instrumentistas gloriosos entre los que destacaba nuestro muy querido y ya desaparecido Luis Cuevas, que tocaba el charango de espatarrar. Por si faltara algo, Víctor ha tocado y ha acompañado a grandes estrellas del jazz y de otros géneros musicales, como Soledad Bravo, Jorge Cafrune, Lucho Gatica o con los virtuosos de Moscú, para los que escribió unos arreglos especiales de música sudamericana para demostrar que eran precisamente unos virtuosos sacándoles de su zona de confort. Sin olvidarnos que la primera versión grabada en disco de las Turias del mierense Víctor Manuel, también Víctor y también poseedor del ama sonorífico, la guitarra que acompaña al nieto del abuelo Víctor es precisamente de Víctor Luque. Aún recuerdo aquel ayer, cuando salió en el programa de televisión española directísimo que presentaba el bigote José María Íñigo y que causó conmoción en toda España, porque no había guitarristas como él y eso siempre marca paquete. Por todo ello, el Anuario de la Música en Asturias concede el Amas de Honor 2021 al músico asturiano Víctor Luque. Música 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 Música